La División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes finalizó el proyecto denominado Reposición del Muelle Municipal de Golfito. El muelle fue entregado oficialmente a la Municipalidad de ese cantón para su administración, operación y mantenimiento según convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre las partes. Toda la actividad marítima, turística y la población de nuestro cantón tendrá un lugar seguro para el desarrollo de todas las actividades, entre ellas el cabotaje, la pesca artesanal, pesca turística y un lugar de esparcimiento. Señoras y señoras, yo quiero hacerles de verdad una pregunta. ¿Están lindas las instalaciones? Ok, entonces es nuestro deber, tanto de ustedes, la población en general y este municipio mantener las instalaciones, cuidarlas, protegerlas, porque esta infraestructura cantonal es de todos nosotros, no es del municipio, es de todos. Por nuestra parte, haremos todos los esfuerzos necesarios para que así sea. Hoy, de manera simbólica, tuvimos el agrado de recibir la primera marcación que brinda el servicio de cabotaje entre Puerto Jiménez, Golfito y viceversa, Reina del Sur 3, y que esto quedará para siempre en la memoria de todos nosotros. Conocemos las necesidades, conocemos las necesidades de Puerto Jiménez. Sabemos que aquí el desarrollo no debe detenerse en este muelle, por eso este muelle tiene previsiones para colocar en un futuro, tal vez un servicio de ferry, ¿verdad? Está diseñado para ello. En el momento en que sea factible el negocio, podríamos pensar en esas ampliaciones, pero ya el muelle está diseñado estructuralmente para ese tipo de servicio. Esta infraestructura náutica está conformada de una plataforma de concreto cimentada sobre pilotes de acero marino, protegidos con concreto. Posee una rampa fija de acuerdo a la ley 7600 y gradas para el acceso de los usuarios a las embarcaciones en todos los rangos de mareas del lugar. El muelle posee una marquesina para protección de los usuarios frente al sol y la lluvia, accesorios marítimos para el atraque como defensas y volardos, instalaciones electromecánicas y está conectado al relleno de aproximación en tierra por medio de un puente modular. Adicionalmente, como un puesto de atraque adicional de respaldo, se instaló un muelle flotante con su respectiva pasarela de acceso, defensas y cornamusas. Esta infraestructura náutica ha quedado con las previstas respectivas para que en el momento oportuno parte del muelle junto al puente modular puedan ajustarse para el atraque de un ferry que conecte esta ciudad con el distrito de Puerto Jiménez.